¿Cuánto ya tienen al Señor como su sombra, como su protección? ¿Ya lo tienen? ¿Sí ya lo tenemos? Ahora bien, ahora mire el verso que vamos a estar, lo repito, Salmo 91.1, lo voy a repetir yo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bendito sea el Señor. Bueno, el tema que hoy vamos a estar hablando se titula No te conformes con el muerto. Así, no te conformes con el muerto. Quiero ver manos levantadas, ¿cuántos somos padres de familia aquí? Los que son padres y madres, levánteme la mano, vamos a ver. Bueno, lo diga el Señor. ¿Cuántos somos hijos? Todos, ¿verdad? Todos somos hijos. Aquí no hay nadie que diga, yo no tengo, no tuve padre. Claro que todos somos hijos. El tema de hoy, no te conformes con el muerto. Yo veo muchas veces personas que se atreven a decir esta palabra. Amo a mi hijo con todo el corazón. Amo a mis padres con todo el corazón. Pero usted sabía que a un hijo se le puede otorgar todo en esta tierra. Pero si no se le otorga el camino de la sabiduría de Jehová, no se le está entregando nada. Se está tirando ese hijo, esa familia, a la derrota total. Y hoy vamos a hablar rápidamente, creo que son tres puntos rápidamente, lo que vamos a estar hablando hoy. Acerca de dos mujeres, vean, dos mujeres, que la Biblia las conoce como mujeres rameras. Oye, que es la palabra. En el tiempo de Salomón, esas dos mujeres vivían en esa misma región de él. Y resulta que vivían en la misma casa. Iglesia, que estamos hoy aquí reunidos. Diga conmigo una voz fuerte. Y como dijo el Señor, ¿verdad? Aquel canto que dice, aunque el diablo no le guste la iglesia, sigue caminando. Y como aunque el diablo no le guste, hoy la iglesia sigue predicando. Este tema de repente, como ya habló con los hermanos hace poco, hay temas que uno cae mal. ¿Cuántos dicen a mí? ¿Dijo a mí, hermano? Sí, yo sé qué hacer. Hay temas que nos duelen. ¿A cuánto nos ha dolido alguna vez que usted dijo, ya no vuelvo a este chuche? Pero volvió otra vez, hermano. Porque ya es hijo de Dios. Porque ya es hijo de Dios. Ahora miren, hermano. La familia en el hogar es necesario y menester. Que viva papá, que viva mamá. ¿Y quién demás? Y los hijos. ¿Pastor y mis cuñados? ¿Pastor y mi abuelo? ¿Y mi vecino que recientemente vino de allá de su país? Vamos, pues. No lo quiero poner en pleito. El hogar es para el matrimonio. La cárcel es para el matrimonio. Yo veo que ya están así algunos. Santo, dije yo de aquí. Es que de aquí todos he ver, hermano. De aquí todos he ver. Caballos, hermanos, hermanos. Ay, qué solombre, igual a la mujer. El matrimonio es para dos. Y los hijos, los que el Señor le dé. Los que el Señor le dé. ¿Por qué estas dos mujeres vivían juntas? No eran familias. Pero vivían juntas en la misma casa. Las dos, dice la Biblia, que tuvieron un hijo cada uno. Un hijo varón. Es la palabra. Más después no puedo ver el dato. Del texto bíblico. Porque quiero avanzar bastante rápido. Las dos tuvieron un hijo varón. Una noche, dice la Escritura. Bueno, las dos se acostaron a dormir. Pero una de ellas se acostó sobre su hijo. Y lo aplastó. Y cuando se acostó sobre él, ese niño murió. ¿Quién le conoce en la escritura? ¿No? Bueno. Hay que leer el Antiguo Testamento. Ahí está. Le voy a dar el dato. Primero de Reyes 3. Ahí búsquelo usted. A ver, no ahorita. Solo no, pero nada más. Primero de Reyes 3. Ahí lo va a encontrar. Ese niño muere en esa noche que esa mujer se acostó sobre él. Hermano, que estamos hoy aquí reunidos. No nos acostemos sobre nuestros hijos. Pastor, ¿qué significa acostarse sobre sus hijos? Menospreciarlos. No sirve para nada. ¿A cuántos de ellos? No, me voy a levantar la mano. ¿Cuántos de alguna vez le dijeron a sus hijos así? O a ustedes le dijeron a sus padres. No sirve para nada. No sé por qué te tuve. Cuando te cases, te va a ir mal. E incluso, oiga, no te acuestes sobre tu esposo ni sobre tu esposo. Hay hombres que se atreven. Voy a comenzar con las mujeres. Hay mujeres que se atreven a decir, es que si yo hubiera sabido cómo era usted de manjón, yo no me caso con usted. Veinte años después de estar casados. ¿Ya para qué? ¿Ya se subió el tren? ¿Ya se subió la bicicleta que siga pedaleando? No, pastor, es que si yo me separo, yo me voy a quedar solo. No, es mentira. El hombre necesita de una mujer. ¿Cuántos hombres decimos a mí? Ay, ¿como cuatro? ¿Y los demás están solteros o qué? La mujer también necesita de un hombre. Bueno, hay más mujeres que otras. ¿El bíblico? ¿Sí o no? No estamos hablando cosas del otro mundo. ¿El bíblico? Dese por entendido hoy, que cuando una mujer se pone sobre su esposo, o el esposo se pone sobre su esposa, poco a poco lo está matando. Como también cuando un hijo o un padre se encuesta, o se sube sobre su hijo, o viceversa lo está matando poco a poco. ¿Por qué esta mujer, dice la Biblia, que se acostó sobre su hijo? Hermano, hermano, diga conmigo descuido. ¿Cuántos mandan a sus hijos a sleepover? In other home. Aleluya. ¿Cuántos los mandan? Se están acostando sobre sus hijos. Mami, me han invitado a un sleepover. ¿Quién? El, el desgarrador, el demoledor. ¿Y qué vamos a ir a ver? Películas de terror toda la noche. Después vienen tipo choc y después ahí para la casa todos endemoniados. ¿Ustedes sabían eso? Nunca de los nunca permitamos eso a nuestros hogares. Aunque se le ponga la cara larga al hijo, ahí manténgalo en casa. ¿Cuántos padres están de cuenta conmigo? Bueno, que sea un 50%. Pero es para su favor. Es para que le vaya bien a usted y sus hijos no lloren. En este planeta Tierra. Amén. Esta mujer tuvo un descuido. Hermano mío que hoy estás aquí reunido. Como antes te dije, el matrimonio es para una familia. Uno apoya, una familia puede apoyar. Hermano, le digo algo. Le digo algo. Aún si yo me voy a vivir a usted en su casa, tarde o temprano vamos a tener problemas. ¿Sabes qué es eso? Si yo me voy a vivir con usted y mi familia, tarde o temprano vamos a meternos en problemas. Porque yo comí y dejé el plato de la mesa. ¿Por qué el pastor Mojaragán y el plato levantó? ¿Puede pasar eso? Ay, miren como le huelen los pies y ahí empieza a sentarse en el sofá y hasta los pies puso. Ahí dejó los zapatos tirados. Miren ese niño que tiene, ay, que como corre. Como quiebra. Nunca, a no ser que sea una emergencia cuando uno viene de su nación, pero rápidamente, yo aplaudo a la gente que busca un lugar donde vivir. Los aplaudo. Porque están evitando problemas. Los aplaudo. No, de verdad los aplaudo yo a ellos. Porque es gente sabia, es gente sabia, que está evitando problemas futuros. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser la hermana. Porque sabe cuál es el problema hoy. En este planeta tierra donde vivimos. Que hay personas que están matando sus matrimonios sin darse cuenta. Como yo le decía, le decía a los hermanos hoy en la mañana que hasta nos pareció risa. Hay mujeres, o hay hombres, hay hombres que lavaban platos antes. Hay mujeres que lavaban platos antes. Y ahora, qué barbaridad, solo yo lavo los platos, ya parezco sirvienta. Y yo le dije al hermano, que le dé claro a la señora, porque si hubo un plato sucio, es porque alguien comió. Pero cuando no hay comida, ¿qué será mejor? Tener un plato sucio y un hijo comió, o que todos estén limpios y que no haya comida. Mejor que estén queso un platito sucio. Pero ¿saben cuál es el problema? Que a veces nos comenzamos resintiendo, como que tenemos una insatisfacción por lo que estamos haciendo. es que solo yo saco la basura. Es que solo yo paso el trapeador. Que es una vez al mes. No, que mi hija no toque los platos porque se va a girar sus uñas. ¿Cuántas hijas tienen a mí? No, ¿verdad ninguna? ¿Cuántas hijas lavan platos aquí? Dios mío, no hay ninguna, Dios bendito. No, pastor, compramos desechables, dicen. A la basura todas. No te acuestes sobre tu familia, porque lo vas a destruir. Voy a seguir este tema. ¿Por qué esta mujer, dice la Biblia, que se acostó sobre su hijo? Hermano, ¿pero sabe cuál fue el error más grande de esta mujer que se acostó sobre su hijo? No hizo absolutamente nada por revivirlo, por restaurarlo, sino que ¿sabe qué fue lo que hizo? Lo cambió. Dejó el de ella, agarró el hijo muerto de ella y se fue para el cuarto de la otra mujer que vivía con ella y le cambió el niño a la otra mujer. Le agarró el niño a la otra mujer y le dejó el muerto y se llevó el vivo a ella. ¡Qué pima! Hermano, si por algo emotivo alguien de tu familia el enemigo lo tiene cautivo, te digo algo, no lo sueltes. Escucha bien, no lo sueltes, no lo cambies, no lo menosprecies, no digas, ya el enemigo se lo llevó, hay que ser falla, mejor pidamos a otro niño del Señor para que el Señor nos dé uno mejor. no, no lo sueltes, pelea por ese hijo, porque esta mujer, dice la escritura, que simplemente lo cambió, en pocas paradas, lo abandonó. oye, hermano, esta es la madre del hijo muerto, iglesia, pero viene hoy la madre del hijo vivo. ¿Por qué? ¿Por qué esta mujer, cuando estaban hablando con Salomón, dice la Biblia, que le dijeron a Salomón, mira, no, es que este hijo que yo tengo hoy aquí, no, el mío no estaba muerto, el mío estaba vivo, el de esa mujer es mi hijo, lloraba esa mujer delante de Salomón. Y dice la escritura, en historia, en primera de Reyes, capítulo 3, no lo voy a leer, porque sería mucho, no quiero tomar mucho tiempo, dice que al principio, esta mujer estaba dormida, hermano mío, miren hermanos, matrimonios, no nos durmamos con nuestros hijos. ¿Cuánto decimos a mí? Tengamos discernimiento, miren sus hijos, mami, sí hijo, me das permiso de pintarme el pelo de aquí, de rosado, y de aquí verde limón, ok hijo, tome, vaya hijo, te estás durmiendo, si lo estás haciendo, yo sé que este tema, no es de aplaudir, este tema no es de aplaudir, mami, me puedo hacer un peinado, tipo el casco de los romanos, así para arriba, hasta con punta, te estás durmiendo con tus hijos, te estás durmiendo con tus hijos, mi amor, le dice la esposa, el esposo, ya me voy, perdón, familiares, ahí voy a estar, ahí voy a estar con ellos, hoy todo el día, y mañana también, y el otro día, también, oh no, es de que son my family, ¿con quién se unió el hombre, y se hizo una carne, ¿con el hermano? ¿con la hermana? ¿con el tío? ¿o con quién? con el esposo, y con la esposa, se volvieron una carne, pero hay hombres, y hay mujeres, que no han entendido, piensan que son una sola carne, con el hermano, con la mamá, con el papá, y es lo contrario, es con el esposo, y con la esposa, que te volviste una sola carne, es así, es un principio, es un principio, es un principio básico, para tener un matrimonio, happy, voy a dar la traducción, feliz, es el principio básico, hermano, es el principio básico, principio básico, para ser feliz, en un matrimonio, con tus hijos, que tus hijos, para que alguien, no se suba sobre ellos, y los mate, esta palabra, yo la recibí el martes, en la noche, para amanecer, miércoles, porque, esta mujer dice, es que yo estaba dormida, y cuando yo me levanté, escucha, cuando yo me levanté, a medianoche, para darle pecho, dice la mujer, a mi hijo, yo pude discernir, que el hijo, que yo tenía, no era, el que yo había dado a luz, hermana, quien está viendo hoy, hermano, también, el hijo, que se te reveló, la hija, que se te reveló, ese hijo, no te lo entregó Dios así, alguien, te lo cambió, pudo haber sido un amigo, de la universidad, pudo haber sido un amigo, de la high school, hermano, que estás aquí, allá los que están allá en vivo, amigo, que estás allá, la mujer, que hoy, esa no te la dio el señor, alguien te la cambió, hermana, y amigo, que estás allá, el hombre que ahora, ese hombre, Dios no te lo dio, alguien te lo cambió, te lo pudo haber, te lo pudo haber cambiado, una compañera de trabajo, te lo pudo haber cambiado, un amigo, en las famosas redes sociales, donde comenzó, inyectándole a esa mujer, mira, y usted como hace, no, yo no me dejo de mi marido, en mi casa, yo manto, y la mujer dijo, bueno, si tú mandas, yo puedo mandar también, oh misericordia, el hombre golpeador, el hombre que menosprecia, pero sabes que bonito, que esta mujer, se dio cuenta, de que su hijo, no era el de ella, cuando se levantó, en la madrugada, sabes cuál es el problema, que tiene grave, la iglesia, en el siglo XXI, que aunque sus hijos, se le estén rebelando, aunque el matrimonio, se le estén a punto, de destruirse, no se levantan a madrugada, para aclamar por ellos, no se levantan a madrugada, para aclamar por ellos, son pocos, yo sé que ya te que si lo hace, y si lo estás haciendo, muy pronto, vas a tener resultados, pero muchas veces, nosotros nos quejamos, es que mi matrimonio, es que mis hijos, son rebeldes, es que mis padres, no me aman, porque no oras por ellos, porque no tienes discernimiento, sobre ellos, para que Dios los transforme, y en este caso, los cambie completamente, porque esta mujer dice, y cuando yo me levanté, a medianoche, pica la palabra, medianoche, voy a leer ese verso nada más, primera de Reyes 3, 21, primera de Reyes 3, 21, mira lo que dice, y cuando yo me levanté, de madrugada, para dar el pecho, a mi hijo, y aquí que estaba, muerto, y aquí que no era mi hijo, el que yo había dado a luz, madres, lo voy a repetir, padres, el hijo que se rebeló, ese no te lo entregó el señor, el diablo lo cambió, usando malas amistades, usando cualquier medio, él lo cambió, pastor dice, ya lo cambió, se lo entrego entonces, a mi vecino, y para que ella me dé, el mejor que ella tiene, no, es una herencia, que Dios me dio, llora por ellos, gime por ellos, ayuda por ellos, para que esas cadenas se rompan, no hagamos como la primera mujer, que dice la Biblia, que simplemente, cambió a su hijo, y tú conoces la historia, de esta mujer, de estas dos mujeres, una decía, es mi hijo, el vivo, la otra decía, no, el tuyo es el muerto, y Salomón dijo, ok, no hay consención aquí, por lo tanto, traigan una espada, y pongan al niño aquí, en esta mesa, y partan al niño por la mitad, deben la mitad a una, y la mitad a la otra, eso dijo Salomón, y de repente, se levanta una mujer, y te grito, no, no toquen a ese niño, entréguenselo, a esta mujer, y Salomón, ¿qué dijo? ella es su madre, porque dice la tía, que de sus entrañas, sintió dolor, esa mujer, porque su hijo, iba a morir, ella mejor, prefirió, entregárselo, a la otra mujer, antes que su hijo, muriera, escucha lo que te digo, el mundo, en el cual, estamos viviendo hoy, el ambiente, en el cual, estamos viviendo hoy, quiere matar, nuestros hijos, y sabes que, te los quiere matar, desde el, desde el, desde el, desde el, desde el, desde el kindergarten, desde la, en la, en la escuela, en la high school, no se diga, la universidad, no se diga, Dios mío, nos quieren matar, nuestros hijos, ¿saben cómo? les quieren cambiar, la mente, ¿se escuchan bien? por eso al principio, te dije, escuchar, y hacer, porque si solo escuchamos, y no hacemos, simplemente pasamos el tiempo, quieren cambiarle, la mente, a nuestros hijos, para que piensen, a la palabra, del Señor, habla, de la verdad, a tus hijos, diles a tus hijos, que ellos son herencia, de Jehová, y que hay dos lugares, a donde ir, el cielo, el cielo, o el infierno, y que ya, cuando estén grandes, ellos decidan, a donde quieran ir, si obedecen, la Biblia, sin duda alguna, van para el cielo, si obedecen, a este mundo, aunque duela decirlo, van hacia abajo, pero mientras, un hijo viva, uno va a estar, llorando, y giriendo, por ellos, para que no vayan, hacia abajo, sino que vayan, hacia arriba, a la Padre, cuando dicen amén, dale un aplauso fuerte al Señor, en esta tarde, bendito, sea el nombre, de Jesús, de Nazaret, iglesia, que estamos hoy aquí, tú no sabes, lo que le pasa a tu hijo, cuando va a la escuela, verdad que no, cuando estamos aquí, escuchando, hermano, tú no sabes, tú no sabes, lo que le pasa a tu hijo, cuando va a la escuela, no se distraigan, por favor, que sea un trampa del enemigo, tú no sabes, lo que le pasa a tu hijo, cuando va a la escuela, tú no sabes, lo que le pasa a tu hijo, cuando va, a la baby city, tú no sabes, lo que le pasa a tu hijo, cuando se va por la universidad, tú no sabes, absolutamente nada, que le pasa, que es lo único, que podemos hacer, orar por ellos, y tener discernimiento, de los cambios, que ellos van teniendo, en su comportamiento, eso tenemos que hacer, orar por ellos, y tener cuidado, en el comportamiento, que ellos están teniendo, si no, lo van a matar, no físicamente, sino, emocional, moral, mentalmente, los van a matar, y entregarán, a un hijo, muerto, y Dios no nos entregó, un hijo muerto, Dios nos entregó, un hijo vivo, diga conmigo, Dios me entregó, hijos vivos, amén, ¿cuántos podemos decir amén? bendito sea el Señor, Dios, todopoderoso, Rey de reyes, y Señor de señores, y te voy a hablar, de otro punto, una mujer importante, en la tierra de Zulén, dice la escritura, que esta mujer, con su esposo, ya eran viejos los dos, ya estaban mayores, pero esta mujer, veía que pasaba el liceo, por ahí, cada momento, pasaba por ahí el liceo, y esta mujer, le dijo a su esposo, mira, ahora yo entiendo, que este hombre, que pasa por aquí, es un siervo del Señor, por lo tanto, le dijo, permíteme, hagámosle a este siervo, un aposento, y ese pequeño aposento, que le vamos a hacer, vamos a poner cama, silla, mesa, y candelero, para que cuando venga, le dijo este siervo, aquí en nuestra casa, no solamente duerma, y se vaya, sino que, que se quede habitar, aquí con nosotros, hermano, hermano, las mujeres son sabias, de verdad hermano, una mujer, que se mete, con el Señor del corazón, Dios la usa grandemente, ¿cuánto creen, que Dios puede usar a una mujer? Claro que si, la puede usar, por supuesto que si, y si el hombre, le descuida, hasta más que el hombre, toda bella, claro que si, porque aquí no hay, aquí no hay judío, ni gentil, aquí no hay hombre, ni mujer, aquí todos somos unos, gentil, por Jesús, llenos de destitución, ¿cuándo decimos amén? Le digo esto, porque hay mujeres, que no creen eso, nosotros si creemos, la palabra del Señor, amén, entonces, dice la escritura, que esta mujer, hizo un aposento, y cuando el profeta, llegó ahí, ya estaba todo listo, hermano, diga conmigo, el profeta, la necesidad, de tener un aposento, de tener un aposento, de tener un aposento, por eso yo le pregunté a usted, ¿ya tiene un aposento usted? ¿ya tiene un aposento? ¿por qué esta mujer, dice la escritura, que Eliseo, después que llegó ahí, a vivir con ella, Eliseo tenía un siervo, que se llamaba, aquí así, le dice, el profeta, a su siervo, mira, mira, aquí así, ha visto que esta mujer, hasta lo bien, solicita con nosotros, nos ha hecho un aposento, nos da comida, nos da de todo esto, por lo tanto, le dice, ¿qué podemos hacer por ella? hermano, Dios nunca nos debe nada, Dios siempre nos va a dar, aquí en esta tierra, eso sí, al solicito, al que le busca de corazón, y dice la Biblia, que comenzaron buscando, ¿qué le puede? y le preguntaron a la mujer, mira, ¿qué quieres? y le dijo, ¿qué te necesita que hable a ti por el rey? y ¿qué le dijo la mujer? no le dijo, lo tengo todo, le dijo, yo vivo aquí en medio de mi pueblo, eso le dijo la mujer, yo no tengo necesidad, pero viene aquí así, y le dice el profeta, señor le dice, profeta, ella le dice, no tiene hijo, oye, no tiene hijo, y a su esposo, y ella le dijo, ya es mayor, son mayores, y viene el profeta, y le dice a la mujer, en tanto tiempo le dijo, vas a tener un hijo con tu esposo, ¿cuánto están esperando la promesa? si usted lo está esperando, crea que para Dios no hay nada imposible, amén, para Dios no hay nada imposible, y dice la biblia, hermano, mejor, mejor, miren, yo vi por allá, hermana, ya de 70 años, amén, 80, y tipo Sara, ¿de cuántos años tuvo Sara su hijo? hermano, ya casi ha llegado el paquete, de 100, ¿usted sabía que para Dios no hay nada imposible? nosotros con mi esposa hemos orado por personas, hermano, tuvimos tres casos, tres casos, de personas que oramos por, de personas que nosotros oramos por ellas, en el amor del Señor, y el Señor, ¿qué? les concedió con su esposo desde embarazas, después llegaban las familias, y miren, hermano, miren, ¿se acuerdan cuando oramos? una vez en una piscina, hermano, oramos por un mamá, bañando, estaba nadando ahí, y yo hermano, y ya nos contaron la historia, ahí oramos hermano, estábamos en un chacuse, en un sauna, perdón, ahí adentro hermano, del sauna, Dios está en todo lugar, y miren, la promesa del Señor, le llegó después, a los nueve meses, unimos hermano, y llegó ahí a decir, miren pastor, aquí está la promesa, ¿se acuerdan cuando oraron por nosotros? sí, oh miren, aquí está, miren cachetoncito, miren ese día, nueve meses después, para que no quede imposible, y ¿quién sí le dice? no tienen hijos, viene le dice el profeta, van a tener un hijo entonces, no hagas burla de mí, le dice la mujer al profeta, no hagas burla de mí, en pocas palabras, la mujer no creyó, no creyó esa promesa, pero miren hermano, voy a correr rápido, el niño nace, y posteriormente crece, y el niño se va a trabajar, con su padre al campo, luego el niño andando, trabajando con su padre, y los otros trabajadores, comienza, ay mi cabeza, ay mi cabeza, comenzó el niño a quejarse, de un fuerte dolor de cabeza, dice la escritura, y en ese momento, el padre le dice, a los criados, lleven a mi hijo, y lleven a su madre, hermano, es que el abono del padre, de verdad, cuando el niño está contento, véngase para acá, cuando el niño está enfermo, váyase con su madre, y los niños, aunque nosotros, digamos que no hermano, los niños son, como que hay una conexión, más grande con la mamá, si o no, si hay una conexión, muy grande, uno ama a su hijo, y todo, los ama a todos, pero hay una conexión, más grande con la mamá, ella sabe, como los miman, y todo, es que los niños, son inteligentes, también hermano, y viene el papá, y le dice a los criados, lleven a mi hijo, a su madre, y su madre, lo tuvo en sus piernas, en sus rodillas, dice la vida, todo el día, en la tarde, el niño murió, murió el niño, y le murió el niño, profetizado, en este caso, por Eliseo, sale la mujer, a buscar al profeta, bajo la supervisión, de su esposo, sale, en este caso, en un carro, con sus criados, y llega, donde estaba el profeta, y el profeta, la ve de lejos, y le dice, el profeta, y mira, allá viene la sunadita, y comienza, llega, de donde estaba él, hermano, y le dice el profeta, la mujer, está todo bien, le dice el profeta, la mujer, está todo bien, y sabe que le dijo la mujer, si le dijo, está todo bien, le dijo, no hay problema, hermano, usted sabe, que cuando hay un hijo de Dios, una hija de Dios, los problemas, y le duelen, pero usted sabe, que es más sensato, y más sensible, también, para soportar, los golpes de la vida, en esta tierra, usted cree, que un buen cristiano, también puede sufrir golpes, en esta vida, o solo los malos, verdad que no, todos sufrimos golpes, los pastores, también sufrimos golpes, y muchos, los diáconos, también sufren golpes, y muchos, los judíos, también sufren golpes, y muchos, y esta mujer, le dice al profeta, así le dijo, todos también, pero después, la mujer, que llega del profeta, se quiebra, y dice, ¿acaso yo te pedí un hijo? ¿acaso yo le pedí un hijo a Jehová? Pues te dije, que no hice la burla de mi vida, mi hijo ha muerto, pero sabe, que es lo precioso de esa historia, que antes, que esta mujer, se fuera por del profeta, esto me impacta, sabe, donde puso el cuerpo, de su hijo muerto, esta mujer, quien sabe, en el aposento, que ella misma, había edificado, si tu hijo, o tu hija, o tu matrimonio, por algo motivo, se debió, se deterioró, colapsó, hermano, ponlo en el aposento de Jehová, ponlo en el lugar secreto, deposítalo, en las manos del Señor, allí en el aposento, que Dios ha levantado, ponlo a tus hijos de madrugada, ponlos en la mañana, ponlos en el día, en la presencia del Señor, del Señor, te entrego a mis hijos, te entrego mi matrimonio, ponlos ahí, ese es el lugar, el único que va a transformar, el corazón de un hijo rebelde, es Cristo, el único que va a transformar, un matrimonio deteriorado, es Cristo, pero eso sí, aquellos que lo ponen, en el santuario, aquellos que lo ponen allí, en el lugar secreto de Jehová, pero si solamente yo digo, que se haga mi voluntad, aparte, ya me estaba muriendo ya mi esposa, eso está perdido, hay que se lleven mis hijos, de todas formas, muy rebeldes, estaban muy gritones, hay que se vayan mejor, no, ponlos en el aposento, y llora por ellos, busca la presencia del Espíritu Santo, y el Señor lo va a transformar, no te conformes, que el enemigo se los lleve atrapados, pelea por tu familia, ¿saben qué es lo más fácil? ok, no funciona mi matrimonio, con mi esposa, con mi esposo, ok, te dejo, agarro otra, sí, pero resulta que la otra, tiene más problemas, que la primera, si es posible, no, es que la otra va a ser mejor, porque es de aquí, de USA, más peleonera va a ver, si la otra era así, la otra va a ir a la idea, hasta que comiences poniendo tu familia, en el aposento de Jehová, eso es muy importante, hasta que comiences poniendo tu familia, en el aposento de Jehová, ¿cuánto dice el amén en este día? un aplauso fuerte, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, y ¿sabe qué fue lo que pasó? es el niño, dice la escritura, que posteriormente, que llegó el profeta, Eliseo, se subió sobre el cuerpo del niño, y puso Eliseo, las manos de él, sobre las manos del niño, su boca, sobre la boca, y se tendió sobre el cuerpo del niño, y ¿qué fue lo que pasó con el niño? estornudó, dice la Biblia, siete veces, y luego resucitó, y ella, y él, perdón, se lo entregó vivo a su madre, pero ¿saben qué me llama la atención esto? que cuando Eliseo va, con el niño de esa mujer, usted como madre, como padre, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? ¡Hijo, ¿cómo estás? ¡Qué gloria a Dios que estás vivo! Eso es lo único que hubiéramos hecho, y no estaba mal, pero ¿saben qué hizo esa mujer? se postró delante del profeta, y le dio gracias a Dios, por lo que él había hecho a favor de su hijo, ¿tú sabes que a veces somos tan ingratos? que se nos olvidan los favores de Jehová, a veces se nos olvidan las sanidades, a veces se nos olvidan las liberaciones que Dios ha hecho con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, y nos volvemos en contra de Jehová, esta mujer no, se quebrantó delante del profeta, y después dice la Biblia, que recibió a su hijo, oiga la palabra, recibió a su hijo, ya resucitado, y el punto número tres, con este término, la familia de David, si leo esos versos, me hubiera gastado mucho la tarde, así que los estoy parafaseando, la familia de David, David iba de una guerra, David era un hombre de guerra todo el tiempo, resulta que cuando David llega de esa guerra, dice la escritura, que los amalecitas se habían llevado cautivos a sus hijos, a sus esposas y a las esposas de todo el pueblo de Israel, se los habían llevado cautivos, los amalecitas, no los habían matado, sino que se los habían llevado cautivos, que terrible hermano, miren, que terrible esa historia, se los habían llevado cautivos, tontas su familia, pero sabe que es lo que tenía el pueblo de Israel, estaba en amargura, estaban amargados, porque su familia, había sido total y completamente cautivos, por los amalecitas, pero viene David, y le dice a un hombre, es un sacerdote, llamado Adiatar, y le dice, alcánzame el efod, diga conmigo hermano, efod, en ese efod había, tal vez usted no lo ha oído, en ese efod estaba el urí, y el tumín, tal vez algún día se lo voy a presentar en una ilustración, el urí y el tumín, que era algo que iba aquí, con unas piedras, doce piedras aquí, el urín y el tumín, perdón, en el efod, perdón, allí iba en el efod, iba en el urín y el tumín, anote, le voy a dar la definición de urín y tumín, urín significa ser luminoso, y también significa llama de fuego, eso significa la palabra urín, urín, ser luminoso y llama de fuego, y tumín significa perfección, en el antiguo testamento, los reyes, los sacerdotes, hablaban y le preguntaban, le consultaban a Jehová, a través del urín y el tumín, ahí les hablaba el señor, a través de ese medio, el urín y el tumín, para nosotros en el siglo XXI, quien sería, quien nos da dirección a nosotros en este tiempo, a la iglesia, el Espíritu Santo de Dios, Él es el que nos da en este momento, dice la escritura, oiga bien la palabra, nos da la dirección, de qué es lo que nosotros necesitamos hacer, en cualquier problema que nosotros tengamos, en este momento, pero como padres, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Comprarle el iPhone 13 a nuestros hijos, para que estén mejor, comprarle un videojuego, para que estén todos zombies, ahí en 16 horas en el cuarto atrapados, está viendo roditas, así están los pobres muchachos ya, ¿sí? Pero no muchas veces, sin duda alguna, le preguntamos al Espíritu Santo, Señor, ¿qué puedo hacer con mi hijo, con mi matrimonio, que está a punto de colapsar? Te digo algo, si le preguntáramos al Espíritu Santo, en los problemas familiares, muchas familias, vivirían diferente, a veces mejor vamos desde el psicólogo, a que nos diga, si ya no lo quieren, no me diga amor, váyase, así habla el psicólogo, si su hijo está rebelde, métalo a una reformatoria, no dejes que se vaya, de todos modos, ya cumplió los 18, y matan muchas veces a sus hijos, a sus familias, David, le pidió a Aviatar, que le alcanzara el efod, este verso si lo voy a leer, primera de Samuel, capítulo 30, verso 8, primera de Samuel, capítulo 30, verso 8, y David consultó a Jehová, diciendo, oiga, ¿qué dijo David? Esto lo hizo David, cuando estaba consultando, en el urín y el tumín, oiga, mientras él estaba consultando, en el urín y en el tumín, en el efod, le pregunta a Jehová, ¿perseguiría a los merodeadores? O sea, fue la primera pregunta de David, ¿los puedo perseguir? Oiga, ¿los podré alcanzar? Dos preguntas ya, ¿y qué le dijo el Señor? ¿Y él le dijo? ¿Quién le dijo? Síguenos. Jehová, Dios del tercer, ¿qué le dijo? David le dijo, persíguelos, y sin duda alguna, mire la palabra, los podré alcanzar, síguelos, después de síguelos, mire lo que dice, porque ciertamente, los alcanzarás, y de cierto, librarás, librarás, a los caudipos, eso te dice el Señor también a ti y a mí, si tú no das tu brazo a conocer en tu familia, vas a alcanzar al enemigo que lo lleva a castigo, vas a descubrir quién es, y vas a libertar a tu familia, pastor, pero ya está en la droga, ya es un hombre, y ahí lo puede levantar el Señor, lo puede levantar el Señor, pero eso sí, mire, hay que quitarle pelos a las rodillas, que queden pelonas, de tanto arrodillazo, hay que quitarle esas trenzas que tienen ya, que quiten pelos de ahí, de tantas rodillas, hay que decirle no al taquito, al chuchito, el tamal, un día, y ayudar por los hijos, y que el hijo ayude también por sus padres, porque el hijo también, para que tenga buenos padres, si, que el hijo también ayude por sus padres, que el esposo ayude por el, que la esposa ayude por el esposo, y viceversa, para que tenga matrimonios sólidos, hijos sólidos en esta tierra, pero si cruzamos nuestros brazos, que se haga la voluntad de Dios, una publicación profeta, amo a mis hijos, amo a mis hijos, con todo el corazón, y ni el viernes los trae, los servicios de los Royal Ranch, no los ama, ¿verdad que no? no los trae ni el domingo, los lleva al parque mejor, y se viene el para acá, no los ama, porque el padre, que ama a sus hijos, les pone la palabra del Señor, como pase, para que vivan firmes, en esta tierra, ese es un padre, que ama a sus hijos, esa es una madre, que ama a sus hijos, ¿cuánto podemos decir amén? bendito Dios, le dice el Señor a David, síguenos, porque lo vas a alcanzar, y vas a libertar en este caso, a tu familia, a tus captivos, pero quiero leerte el verso 9, estos versos si los voy a leer, partió fue David, él, y los 600 hombres, que con él estaban, 600 hombres, más David eran 600, 601 hombres, iban incluyendo David, y llegaron hasta donde, hasta el torrente de Besor, ¿dónde? se quedaron algunos, diga conmigo, torrente de Besor, ese es el lugar, donde muchos, se dan por vencidos, ese es el lugar, donde muchos dicen, no, ya me cansé, de mis hijos, ese es el lugar, donde mucha gente dice, ya me cansé, de mi matrimonio, pero no le consultaron, a Jehová antes, primeramente, porque iban persiguiendo, a su familia, iban persiguiendo, iban atrás de ellos, porque los, los habían llevado, cautivos al enemigo, iban atrás de su familia, pero luego, se cansaron, y se quedaron, en el torrente de Besor, torrente de Besor, ya te dije, el lugar, donde te das por vencido, el lugar, donde dices, ya no, esto ya no lo soporto, ¿cuántos se quedaron, en el torrente de Besor? ahí está, ¿verdad? ¿o no? ya lo vamos a ver entonces, ya lo vamos a ver entonces, hermano, voy a repetir el verso, ¿qué verso nos quedamos? ahora el verso 10, ahora nos vamos a ver la respuesta, y David, siguió adelante, diga conmigo, yo voy a seguir adelante, ¿cuántos dicen a mí? ¿usted sabía que uno como padre, aún en Cristo, los hijos a veces, se le pueden revelar? ¿usted sabía que a veces, no teníamos los hijos perfectos, que nosotros quisiéramos? ¿o quien ya lo logró? pero, ¿sabe que he aprendido yo también? ¿sabe que he aprendido yo? ahorita estamos en un tiempo de hambruna moral, voy a hacer una pausa, una pausa, resulta que en el tiempo antiguo, había una gran hambre en Samaria, una gran hambre en Samaria, ese es un paréntesis, nada más que lo hacían, una gran hambre en Samaria, y viene de la gran hambruna que había, que una mujer le dijo a la otra, mira, tu niño que tienes ahí, está bien gordito, y tú también tienes uno bien gordito, no tenemos nada que comer, eso es de la Biblia, por lo tanto le dijo, matemos hoy a tu niño, y lo cocinamos, y lo comemos, eso pasó en el tiempo de la hambruna, y dice la Biblia, dice la historia, y la palabra del Señor, que mataron al niño de una mujer, y hermano, se comieron al niño, oigan la palabra, se comieron al niño, hermano, diga conmigo, es fácil comerme al hijo de mi hermano, dígala, dígala, o dígale a alguien ahí, es fácil comerme al hijo tuyo, ¿sí o no? ¿sí o no? Hermano, es fácil comerme al Iker, pero que se coma una matia, ay, 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 es fácil comerme al Iker, pero que se coman a la calle, y viene, se comieron al hijo de la mujer, y el siguiente día la dijo, nos vamos a comer el tuyo, ¿sabe qué hizo esta malvada? ¿qué hizo? lo escondió para que no se comieran al hijo de ella, porque es fácil comernos el hijo del vecino, pero cuando se comen el nuestro, a mí salen tamo mecha, y decimos, don toche, ese es mi hijo, pero ya te comiste el de la vecina, el del hermano, talon hueso, pero que no nos toquen un pelo de un hijo, porque saltamos más que un minco, y gritamos más que un perico, porque cuando nos tocan nuestros intereses, muchas veces saltamos, pero si queremos comernos hasta el hueso, del hijo de otro hermano, hermano, no nos comamos a nuestro, no nos comamos, por así decirlo, entre el pueblo del señor, le doy avanza, le voy a estar en pausa, ¿por qué? verso 10, oiga, primero Samuel 30, 10, y David siguió adelante, ¿con cuántos? con 400 hombres, ¿cuántos hombres se le quedaron a David, en el torrente de Besor? 200, ¿qué pasó con esos 200 hombres? ah no, si el enemigo se llevó a mi familia, que se la lleve, quedemos aquí en ese torrente, aquí está bien bonito, si mira que bonito está, aquí tranquilo, hasta pesquemos aquí, hagamos fiesta, ya vendrán más hijos, ya el señor me va a enviar otra esposa, otro esposo, no decidieron pelear, por su familia, no decidieron pelear, mira, y David siguió adelante, con 400 hombres, porque se quedaron atrás, 200, ¿qué? cansados, no pudieron pasar, el torrente, de Besor, de Besor, no te quedes, en el torrente de Besor, sigue adelante, por tu familia, sigue adelante, por tus hijos, sigue adelante, por tus padres, sigue adelante, por tu madrimonio, no te canses, ¿cuánto podemos decir amén? míralo aquí, dice 1 Samuel 30, 19, y no les faltó, cosa alguna, chica ni grande, así de hijos, como de hijas, del robo, y todas las cosas, que les habían tomado, ¿qué pasó? todo lo recuperó, todo lo recuperó David, tengo una pregunta, hoy pueblo, ¿por qué David lo pudo recuperar? porque no se dio por vencido, no se dio por vencido, no te des por vencido, pelea por tu familia, pastor, pero ya, la es la vuelta, que se rebalsó el paso, de vacíala toda, y vuélvete llena, pero no te des por vencido, sigue peleando, por los tuyos, la gran pregunta, es aquí, ¿quién va a comenzar, esta pelea? pastor, ore por mi familia, pastor, le pido un favor, ayude toda esta semana, por mi familia, pastor, por favor, desde el lunes, hasta el domingo, y él en el Mr. Skillfrey, y el pastor, puro la pantera rosa, todo seco, él se acuesta, a las siete de la noche, se levanta, a las siete de la mañana, y el pastor, con los ojos, así como que búho, toda la noche, en vigilia, si tú no pones un dedo, en marcha, por tus hijos, por tu esposo, por tu familia, nada va a pasar, eso tengo por seguro, no va a funcionar, absolutamente, nada, quiero leer este verso, en primera de reyes, 23 y 14, y aquí un profeta vino a Caos, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ha visto esta gran multitud, he aquí, yo te la entregaré, hoy en tu mano, para que conozcas, que yo soy Jehová, y respondiendo, a Caos, por mano de quien, dijo, a Caos, y él dijo, así ha dicho Jehová, le dijo el profeta, por mano de los siervos, de los príncipes, de las provincias, y dijo, a Caos, oiga, quien comenzará la batalla, dijo a Caos, y que le dijo el profeta, es que no es el pastor, el que va a comenzar la batalla, es usted, el que la va a comenzar, por los suyos, usted va a comenzar, peleando por sus hijos, si usted no se ha acostumbrado, a ponerle la mano, en la mollera a sus hijos, y orar por ellos, póngasela, póngale la mano a sus hijos, si el esposo no ora, por su esposa, ora por su esposa, y viceversa, así como lo oye, es tiempo de levantarse, porque el que va a comenzar, la batalla en el matrimonio, a favor de los hijos, es usted mujer, es usted hombre, soy yo también, porque resulta que, Benadad le había dicho a Caos, muy pronto le dijo, voy a llegar por tus hijos, me los voy a llevar a caudillos, esa era la historia, el contexto, Benadad quería robarse, los hijos de Aja, y Aja, entró en pánico, no quiso después dárselos, pero dice el profeta, si tú quieres que tus hijos, no vayan cautivos, alguien tiene que levantarse, para que no vayan cautivos, y él dijo, le digo entonces al pastor, que oyes por mí, no le dijo, tú vas a comenzar la batalla, tú vas a tener que poner, tu alamita a las dos de la mañana, para orar por tus hijos, padre en el nombre de Jesús, oro por mis hijos, oro por mi matrimonio, oro por mi esposa, oro por mi esposo, oro por cualquier situación, pero eso sí, tú, tú hombre, aquella mujer tan dulce, aquella Abigail, que el Señor te dio, y algo pasó, y se convirtió, en la esposa de acá, ¿quién te la cambió? bueno aquí no, pero estamos hablando, el pico ya, ¿quién te la cambió? oiga, hermano, usted se le cuenta, ¿cómo se llamaba Sara? ¿qué significa Sara? para que Dios cambie del nombre Sara, a Sarai, algo tiene que pasar, porque Sara significaba, dominante jefa, cabeza, eso significaba, o significa, pero luego Sara, fue cambiado el nombre de Sarai, ¿y sabe qué significa Sarai? princesa, para que Dios cambie a una, a una jefa, para que Dios cambie a una, generada, Abraham tiene que llorar por ella, Abraham va a tener que llorar por ella, y le diga al Señor, Señor, esta jefa me tiene firme, no me ponen en cohesión de descanso, ¿tú sabías que hay Abrahames, hay Abrahames que están temblando, en todo el mundo? porque, porque Sara, los tiene bien firmes, puede tener una mosca aquí, pero no se puede mover, porque los tiene firmes, firme, le dicen Sara, firme, y todavía le dicen de frente, marche, y ahí tiene que ir Abraham marchando, si no, le pega, Abraham tiene que orar por Sara, para que Dios la convierta en Saraí, que significa princesa, ¿sabes cómo llamaba después Sara a Abraham? Le decía, mi Señor, necesita algo, ¿cuántos hombres quieren escuchar eso? ¡Ah, no, 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 es esa sonrisa para Abraham, solo esa sonrisa nada más lo veía, ¡Llore! ¡Ayude! ¡Ore! Usted que me está viendo en vivo, ahí por esa cámara, para que Sara se convierta en Saraí, así como lo oí, porque Saraí, es una princesa, es una princesa de Jehová, pero para ello, alguien tiene que levantarse, pastor, ¿y será que este es mi esposo, mi esposa, será que tiene arreglo, pastor? Yo lo veo bastante deformado, ¿eh? ¿Será que este es mi hijo, pastor, que, que como le dijo, camina como cangrejo, con unos pantalones aquí, ¿tendrá arreglo, pastor? ¿Será que tiene arreglo mi hijo, pastor? ¿Sí tiene arreglo? ¿Si tuvo arreglo el valle de los huesos secos? ¿Puede tener arreglo también el hijo? ¡Pastor, pero Dios vive en la calle! ¡Puede tener arreglo! ¡Pero alguien tiene que levantarse! Diga conmigo, ¿quién? ¿Quién diga? Ahora señalese usted, yo, usted, es el encargado para mover el primer dedo, para que la mano de Jehová actúa a su favor, no se quede en el torrente del sol, no se quede en la comodidad, no se quede publicando nada más, Dios cambiará a mis hijos por Facebook, ¡No! ¡Oye el Señor en secreto! ¡Oye! ¡Eso sí funciona! ¡Oye el Señor en secreto! ¡No ponga publicaciones! ¡Dios ama a mis hijos! ¡No ponga! ¡Pongaselo por allá! ¡En el santuario de Jehová! ¡Ahí! ¡En donde los cambios! ¡Vamos a ir a sus hijos! ¡Aún cuando hoy están dormidos! ¿Cuánto creen esa palabra? ¡Pontele a ti en esta tarde el pan! ¡Vamos a hacer una oración todos juntos! ¡Dios puede transformarnos! ¡Dios puede transformar los matrimonios! ¡Dios puede transformar los hijos! ¡No hay nada que Dios no pueda transformar! ¡Tonto tiene arreglo en las manos del Señor! ¡Eso sí! Necesita a Él que alguien se los deposite a Él Él necesita que alguien ¡Oye que bien! Que alguien Los ponga en las manos de Jehová Ahí donde te encuentras Cierra tus ojos un momento Haremos una oración todos juntos Padre en el nombre de Jesús Hoy te rogamos eterno Dios Que nos deje entendimiento y sabiduría Para poder llevar a cabo tu plan y tu propósito con nuestras familias Oh Rey de Reyes y Señor de señores Posiblemente Hay familias que ya fueron destruidas Que ya fueron llevadas cautivas por el enemigo en diferentes áreas Pero hoy Hoy levantamos bandera de victoria a favor de las familias Para que sean libertados del yugo que el enemigo les puso Aquellos hijos que se revelaron Aquellos matrimonios que cambiaron Aquellas vidas que antes viven una vida tan feliz Pero algo sucedió Y cambiaron en una forma tan drástica Hoy Padre en el nombre de Jesús Hoy en el nombre de Jesús te pedimos Que traigas liberación Trae liberación Espíritu de Dios Espíritu de Dios Trae liberación en este día A los matrimonios Trae liberación a los hijos A las hijas Revienta ataduras Ahora De gracias te doy Revienta ataduras Revienta ataduras Mientras el pueblo adora Espíritu Santo Está rompiendo cadenas en esta tarde Se ha hecho Se ha hecho Se ha hecho Es el Espíritu Santo Espíritu Santo